Antes de iniciar este video gente les quiero recomendar este generador de premios de diamantes los únicos requisitos que tienes que hacer son suscribirte a los canales que estás viendo acá en pantalla estos 10 primeros simplemente le tienes que dar click y te suscribes y activas la campanita así mismo hace los pasos con todos una vez le des click te va a dirigir al canal lo que hace es suscribirte rápidamente vuelves atrás y una vez hayas dado esto este ítem te va a aparecer en verde donde dice continuar hola 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 notitubers como anda gente bienvenidos a una noticia de última hora información importante que tiene que ver con de nino el rey de la telenovela en free fire el creador de contenido más variable que pueda haber de gran calidad se está viendo involucrado en un hecho que le afecta directamente a él y a las personas que están compartiendo el trap 7-0 resulta y pasa amigos que esta canción acaba de estar siendo prácticamente registrado y robada en otras plataformas como lo vivió epidemic con amarela así mismo vale chicos quiero darles un informe quiero que escuchen lo que va a decir de nino acá como ustedes pueden ver sale notificación importante uno de tus vídeos recibió un reclamo por propietario de tercero él aquí no muestra quién fue la empresa y la compañía que le dio pero esto es el copyright amigos esto quiere decir que el dinero generado por esta canción todas las visitas que sumen de aquí en adelante van a ser destinadas a otra persona y ojo porque es que el copyright deja muchísimo dinero amigos muy 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 pero muy alto es pagado esto mucho más que el vídeo de youtube mucho más que cualquier otra promoción la música deja muy buenas ganancias cuando tú compras la plataforma para que el copyright sea para ti vamos a ver lo que no tiene para contarles una información un poco triste y un poco me da un poco de impotencia y es que al trap 7-0 parece que hubo otra persona que lo está distribuyendo pero por otra plataforma yo distribuyo por una pero si tú empiezas a distribuir por otra yo pensaba que eso no se podía y al parecer si se puede y entonces otras personas empezaron a distribuir música y ahora empezó a jalarle copyright a todo el mundo que suba que suba algo con la música entonces lo que yo voy a hacer es que estamos peleando ya con eso así que cuando resolvamos el problema le voy a estar subiendo una historia aquí para comentarles así que si ustedes suben un trap algo no piensen que soy yo no soy yo yo no no me interesa ese dinero así que eh discúlpenme a los nuevos que están subiendo videos o no sé qué ahí como ustedes pueden ver gente de nino les explica que a él claramente no le interesa ese dinero porque si él le da copyright claramente va a ganar muchísimo más dinero pero él quiere que esto sea para la comunidad para todos que lo puedan disfrutar de esta manera y sin duda alguna hay personas de la industria de la música que saben que la comunidad de free fighter tiene bastante pero bastantes visitas mucho crecimiento que genera gran pero gran impacto en lo que se genera y se aprovechan de esto para hacerse pasar por los propietarios distribuirla en otras plataformas y así ganar un dinerito extra de nino ya me comentó que ya está demandado este tema que ya van a hacer una demanda obviamente él es el dueño y el creador propietario intelectual de esta canción o sea eso le pertenece a él porque él fue quien lo creó desde sus estudios con sus amigos con su producción seguramente este tema se va a resolver muy pero muy pronto hay que esperar que los abogados hagan la demanda que se genere el rechazo por parte de las cortes que tienen que ver con el tema musical en las plataformas digitales y sin duda alguna esto también lo vivió Epidemic con el track de 7.0 se logró resolver también rápidamente cuando se lo habían registrado recordemos que de nino también tiene esta canción en spotify por si quieren ir a escucharla también la van a poder escuchar ahí además de esto se va a estar informando cuando apenas las personas puedan usar el track de 7.0 libre de monetización es decir si tú subes ahorita el track de 7.0 te va a llevar copyright y el dinero que se genere no es para ti va a ser para la industria que se está aprovechando de el buen nombre y de la canción de el dominicano amigos recuerden suscribirse al canal activar las notificaciones tan pronto el tema sea resuelto aquí en los youtubers también por las historias de de nino lo pueden encontrar como de nino yt ahí está su foto con la placa del millón él también le va a estar informando nosotros también para que ustedes pues puedan volver a aprovechar esta gran canción y reaccionar recuerden que youtubers como donato yair 17 mister steven reaccionaron a este tema ahora mismo tienen copyright obviamente y sin duda alguna amigos esto es lamentable que se quieran aprovechar de la comunidad de free fire y del buen crecimiento pero esto no se incluye a todos así que compartan la información por todos los lados distribúyanla para que pueda llegar a la máxima cantidad de personas posibles y estén atentos porque más tardecito les traigo una súper bomba ya trzeba el no